¡Hola viajeros y Dramanobros! Hoy te voy a presentar en exclusiva este fabuloso Dermabox que nos ha llegado cortesía de La Roche-Posay, laboratorio dermatológico francés. ¡Muchas gracias! Así que vamos a aperturarlo juntos. ¡Wow! Pero vean nada más, ¡qué detalle! Nos han venido unas galletas navideñas de San Jorge, una antigua receta. Galletas dulces, cookies, vean nada más las formas. ¡Muchas gracias! Un producto 100% peruano. También nos han venido estas galletas salva de sanísimo, 100% peruano con maíz, mijo, quinoa, chía y linaza. ¡Increíble! ¡Wow! Esto sí que no me lo esperaba, pero vean nada más si se trata de Nutella. Una crema de avellanas con cacao de Ferrero, un producto 100% brasileño. Pero vean nada más, ¡semejante! ¡Chocolate suizo Toblerone! Versión clásica por 360 gramos. Vean nada más en comparación al tamaño de mi maño, ¡está gigante! ¡Muchas gracias! Y también nos ha venido este detalle, ¡vean nada más! ¡Vamos a abrirlo! Pero si se trata de una memoria USB de 32 GB de capacidad, con una información muy importante dentro. Y la cereza del pastel, un panetón exclusivo de la Roche-Posay. ¡Está fantástico! Y ya lo veremos en un unboxing exclusivo también. Y en la contratapa también nos han venido los productos exclusivos de los fotoprotectores. Así que suscríbete para que no te pierdas nuestros próximos unboxings dermatológicos exclusivos. Y nos vemos pronto en el próximo viaje. ¡Hasta la próxima!